La repeteria de Noticias del Mundo, Jocelyn Regaya. Aquí, en la parte que de Sierra de Estar, aquí en el Mataré, la cacharon al Chapo Guzmán, aquí atrás donde estoy, y la poesía ya la agarraron. Joaquín al Chapo Guzmán, Osama Bin Laden, en un disfrazo, todo el mundo está hablando de Guzmán escapando de la prisión en julio 11, 2015. Seis meses después, lo encontraron en un hotel, todo empapado de agua de suerte. Él es la notorious drug lord del mundo, empezó de 13 años, dice Rolling Stones. En la media social, dicen en Twitter que, ¿por qué lo cacharon si nomás va a escapar otra vez? Dice él, hoy no hay una jaula para esta chapo. En el parque de Sierra de Vista, tú puedes hacer todo el camino para jugar al básquetbol y al béisbol. Él tiene swings para los niños. También, tú puedes tomar agua fresca. El hombre del clima, Esteban Estrada. El clima de hoy y de la semana, Esteban Estrada. Hola, mi nombre es Esteban Estrada, voy a decirse el clima de hoy. El clima de hoy va a hacer mucho sol, con 64 degrados. Con el 49% de la provincia. Va a hacer mucho sol, con 68 degrados. Martes, también va a hacer mucho sol, con 61 degrados. Miércoles, va a ir muchas nubes, con 62 degrados. Viernes, va a lluvia, con temperaturas 66 degrados. Viernes, va a hacer un tormento muy grande, con 50 degrados. Y el comentarista deportivo es, Andrew Fernández. Ken Griffey Jr. se retirara su número en la Organización Marineros de Seattle. Bryce Harper de los Nacionales fue el elegido MVP de la Liga Nacionales. En el mundo de U.S., George Mayweather dijo que la fama es un éxito y la fama vino de su raza latinoamericana. Es todo la noticias de hoy, nos vemos. Vienes a Marquepo, una escuela muy bonita. Estudiante de Marquepo, quiero saber, ¿cómo es el sabor de la comida aquí? El sabor de la comida es como un pueblo muerto. ¿Y qué más? En el estado. ¿Usted piensa que las personas ven aquí, sí o no? No. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí, no. No ven aquí, por favor. ¿Por qué? ¡Faculta! Estudiante de Marquepo, quiero saber, ¿cómo es el sabor de la comida? ¡Es terrible, ok! En la escuela de Marquepo, Esteban, no vengas aquí, por favor. ¡Ok! El hombre de Intenimento, Víctor Rafael. Hola. En las noticias de Intenimento de hoy, el movie de Estados que se estrenó en la Año Es el número uno, el movie del último año. En dos semanas, se publicaron 2247.9,7 millones de dólares. Eso de mucho dinero para un movie. There cuentos. ¡He¹ highs highs lows 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 lows, lows 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 lows. ¡Adiós! ¡Lo conseguí boiventoo! ¡Adiós! Gracias.